No es tu primera vez, llame en cuenta, ya me lo ves, ya no te vas Yo solo estoy, ya que en el medio estoy yo Tampoco piensas que soy como que tengo tu asesio No habremos más el tema, pero aquí fallo Y para encima estoy yo, para hablarte del amor Si yo no tiembles con ti amor, es que Dios me mandó para ti Para darte toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respira y no se agarra a ti Y a de mirar Al arte que pisó la dosa y creyó que se marchitó Es porque yo no quiero levantarte Llamar, cuidarte y te proveeré Desde hasta que pinta Y nada, 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 nada Si yo no lo pido, no es por ti Yo no lo pido, pero es por ti Yo no lo pido, no es por ti Yo no lo pido, no es por ti Yo no lo pido, no es por ti Adorarte toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere conmigo Amor Yo siempre amo y vivo Porque te sé Mientras que te viva Yo no llores, no me importa no pasarlo Ay, perdóname a mí Porque gané a lo que yo ya No me importa Sigue en él Que eso no está en el amor Yo siempre amo No estoy viviendo por dentro Ni nada me va a pasar No me importa Somos una sola persona Soy el hombre que muere conmigo Soy el hombre que muere conmigo ¡Cantamario conmigo! ¡Cantamario conmigo!